Por ingresos a pensión provisional, llevamos 888 vehículos remitidos por faltas, por mal estacionado, de los cuales han salido de la pensión 830, quedando 58 a resguardo en la misma pensión y ahí mismo se han depositado los objetos que se han recogido por apartar lugares en la vía pública, que realmente son piedras, llantas en mal estado, o sea, prácticamente basura, un total de 1681 objetos que se han remitido a esta pensión provisional. Bueno, vamos a decirlo, de 48 retiros de una tarde para nosotros normal, 3, 4 han manifestado inconformidad porque se lo llevan a la pensión.